... Bueno, vamos a hablar de un proyecto que es... ...hay que explicar, no es un proyecto de la Guardia Civil... ...pero es un proyecto de gente formada en la Guardia Civil... ...que quiere preparar, es un proyecto bastante complejo... ...porque igual que el maltrato es un problema complejo... ...hay que recordar, aunque las autoridades no suelan hacerlo... ...tampoco los jueces, que el maltrato es a una persona... ...también a un entorno, muchas veces son hijos... ...y los maltratados son a veces la abuela, el niño, la mujer, etcétera... ...y no todo el mundo tiene un puesto en el Congreso... ...para defenderse en el Supremo, ni todas las víctimas... ...tienen medios para acudir a nada, tienen que defenderse como puedan... ...y eso, Laura, es lo que en este... ...que es un programa, hay que decir, muy trabajado, muy sutil... ...fruto de la iniciativa privada, además... ...que es totalmente privado, aunque está pensando... ...está pensado para los problemas privados que tiene muchísima gente en España. Eso es, cada vez son más las mujeres maltratadas... ...cada vez sale más en las noticias, se sabe más... ...y muchas dicen que se sienten desprotegidas... ...aunque tengan una orden de alejamiento... ...por eso surge precisamente este proyecto, el proyecto ESCAM... ...para proteger a las mujeres, defenderlas también a los menores... ...que muchas veces, como dices tú, Federico... ...son víctimas también de la violencia doméstica... ...es que cuando dicen orden de alejamiento, dices que no la cumple... ...y entonces, ¿qué hago? Le compro una pistola, que luego acabo disparándomela yo... ...yo no puedo dispararle a nadie, porque en Estados Unidos... ...bueno, pues al agresor, hasta en Nashville, pues le pegan un tiro... ...bien, pero aquí no, aquí le pegas a un tiro a un tío que te quiere matar... ...y vas tú a la cárcel, o sea, bueno, aquí todo es muy raro. Claro, por eso surge esta iniciativa, que es el proyecto ESCAM... ...que dirige Fernando Soleto, que es nuestro invitado... ...en ella adiestran a perros para defender a las mujeres... ...y ayudarlas también psicológicamente. Como digo, aquí está Fernando, que es el director del proyecto... ...para que nos explique en qué consiste, cómo los educan... Lo que más me ha llamado la atención, Fernando, bienvenido... ...es que el perro es en sí mismo una ayuda psicológica... ...que uno de los grandes problemas de la mujer maltratada... ...que hemos tratado continuamente, y trataremos siempre... ...porque este problema nos moriremos y no se habrá terminado... ...pero trataremos de abordarlo bien, es la falta absoluta de autoestima... ...el sentido de desprotección, no soy nada, nada me puede defender... ...y el perro psicológicamente ayuda a la persona... ...que es el primer paso para defenderse. El primero y para mí el más importante. Nosotros basamos el proyecto en dos fases, una es la protección, evidente... ...pero sobre todo la recuperación anímica de los parámetros sociales naturales... ...a través de las terapias asistidas con animales. Está científicamente probado que estas terapias funcionan... ...trabajamos con Agrapes, es una fundación catalana que está dando unos resultados increíbles... ...con diferentes facetas psicológicas... ...y bueno, el perro lo que está haciendo es acompañar a la víctima en todo momento... ...aportándole calor, aportándole amor, aportándole obligaciones... ...que muchas veces dejan de hacerse por el hecho de... ...del miedo, claro, del miedo, de haber sido pisoteada tu autoestima... ...no sentirte nada querida. Esto te hace volver a salir a la calle con muchísima más fuerza. Aparte de todo, estos programas son muy sociales, por lo tanto, empiezas a trabajar otra vez en... ...en círculos donde te obligas a relacionarte. Tu recuperación es increíble con el perro. Bueno, el perro este yo creo que quiere recuperarse con Laura Herrero... ...de algún momento. Es un perro cariñosísimo. Sí, sí. Es que el perro no es tonto. Fíjate si aquí nos aporta lametones, te aporta cariños... Pues imagínate una mujer maltratada que no lo ha tenido, el cariño que ha estado maltratada... ...que ha sufrido violencia, pues tener... A ver, no sustituye a una persona, pero un perro que te quiere y que te da cariño. Yo pensaba, claro, yo pienso de una manera elemental. Digo, bueno, cada vez un perro, un pedazo de perro como este, le pega un poco al maltratador... ...y lo deja ya inhábil para los restos. Pero resulta que eso no se puede. Porque yo no sabía, Fernando, que claro, una mordida es un arma, es un disparo. Una mordida no está contemplada legalmente. De hecho, no puedes utilizar nunca un perro como un medio de agresión o un medio de ataque. El perro es el animal más social que hay. En cualquier unidad del mundo de rescate, de seguridad, de detección, vamos a encontrar perros. Ellos aportan toda la recuperación psicológica, pero aparte la protección teníamos que barajarla dentro de los marcos legales. Y han encontrado una forma legal de proteger físicamente también a la persona maltratada, ¿no? Claro, claro. Son denominados bozales de impacto de origen sueco. Son bozales rígidos en su extremo. Tienen una punta de acero cubierta de cuero donde sí que va a cubrir los parámetros legales. Es decir, el perro nunca va a acceder con la mandíbula al agresor. Pero le va a pegar un golpe, por ejemplo, en sus partes que lo va a dejar bien. Bueno, sí, según donde se canalice, claro, la ira. En cualquier sitio, ese perro, con esa fuerza que tiene, le da un golpe así, encima sueco, ¿no? Sí, sueco. O sea, como Ikea, o sea, infalible. Claro, lo que se busca es inmovilizar al agresor y así la mujer que tenga tiempo de salir corriendo, de llamar a la policía, de buscar ayuda. Eso vea que no es impune. También, sí. Totalmente. No obstante, y yo recalco muchísimo esto, es una medida preventiva. Es decir, el hecho de la presencia del perro, le aseguro que va a hacer que el agresor se lo piense dos veces. Eso es. Los sentidos del perro, el oído, el olfato, 35 millones de células olfativas más que el humano avalan su desarrollo. La vista del perro está diseñada genéticamente como depredador. Por lo tanto, el movimiento ve perfectamente. Mientras que en estático es mucho más difícil su visión. Todo esto... Es decir, que por ejemplo, cuando esto me ha sorprendido tal, el perro ha visto venir, ha adivinado al depredador, al malvado, mucho antes de que llegue, mucho antes de que sea visible, y el perro lo ha olido y sabe por dónde viene. Es muy fácil que el perro detecte la presencia de una persona. Antes se lo comentaba su compañera. Mi hija saca muchas veces un pastor alemán que tenemos, lo saca a la basura, sale por la noche a dar un paseo alrededor a la manzana de mi casa. Y lleva a su perro. Y su perro se percata de la presencia de cualquier persona mucho antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a una víctima de violencia, en este caso, le va a dar tiempo a activar los medios mecánicos que las instituciones y el Estado están promoviendo y mojándose en serio para poder, si no erradicar, menguar esta lacra. Avisar a los servicios de emergencia, avisar a las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, poder resguardarse. Se han encontrado graves problemas porque muchas de las agresiones en estadísticas, las últimas, están siendo en zonas rurales. Las fuerzas de seguridad del Estado se mojan y les garantizo que es así y se implican al máximo por intentar llegar a tiempo. Pero los tiempos de reacción, ante una decisión inminente, son imposibles. El perro está permanentemente al lado de la víctima. Bueno, ¿y cómo puede contactar con ESCAN, que es vuestro proyecto, una persona que dice, bueno, exactamente es lo que yo necesito, llevo una casa relativamente cerca, pero solo relativamente de una gran población, un pueblo, pero en las afueras, es decir, una zona relativamente apartada y esta es mi casa, tengo aquí mi vida, mis hijos. ¿Cómo puede contactar con vosotros? ¿Cómo puede conseguir su perro? Si me permite, antes de decirle cómo pueden llegar hasta el proyecto, me querría dejar claro unas circunstancias determinadas. El proyecto ESCAN es un proyecto que está compuesto por un equipo multidisciplinar. Es decir, tiene que haber unos filtros determinados para poder llegar con coherencia a una víctima y presentarle un perro. No a todo el mundo. Se le puede dar un perro. Claro, la Fundación ONCE tiene miles de afiliados y muy pocos perros entregados. Un equipo multidisciplinar de psicólogos, psicoterapeutas, asistentes sociales, gabinetes jurídicos y técnicos en adiestramiento. Si todos, si la víctima que llega a estos filtros los superan, entraría el movimiento con los técnicos. Y si los técnicos, tras supervisar el trabajo, consideran que esta persona puede tener el perro, tanto por circunstancias personales de su tenencia como habilidades para el desarrollo. Y para mantenerlo, etcétera. Para mantenerlo, tenemos iniciativas que minimizan los gastos. Entre ellas, tenemos Yulu Canueve España. Es la mayor empresa de material cinológico que apoya el proyecto y no habría coste para las víctimas. El pienso, hay una casa máxima con la que trabajamos nosotros, que directamente, todo el mantenimiento de este perro... Es decir, que sobre todo la cuestión es encontrar que la persona sea adecuada para este tipo de defensa que le va a proporcionar el perro. Claro. ¿Cómo lo estamos distribuyendo? ¿Cómo se puede llegar? Estamos en proyectos pilotos en Murcia con los CAVI, con los centros de atención a víctimas. Hay dos centros involucrados ahora mismo, dos centros de atención a víctimas. Y estamos trabajando con dos mujeres en este proyecto piloto. Nos reunimos no hace mucho en el Consejo General del Poder Judicial, en el observatorio, con la señora Carmona. Y tenemos el apoyo de las instituciones, tenemos el apoyo de la delegación del gobierno y del gobierno de Murcia, que es donde tenemos la base principal. Pero era muy importante, para minimizar también todos estos desarrollos con las víctimas, es en cada comunidad autónoma que hubiese un centro de adiestramiento especializado. Sí, que esté, digamos, pensando en las características. Claro, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no parece nada a Castilla y León. Claro, claro. Otro tipo de poblaciones, también de problemas. Claro, claro, y todo entra en una variación. Por lo tanto, los equipos tienen que ser muy compactos y muy especializados. Es más, Federico, yo creo que la importancia en el proyecto reside en la recuperación de la persona que ha sido dañada y pisoteada. Y la protección, el gobierno está poniendo todos los medios mecánicos que pueden, y están aumentando las vigilancias, aumentando personal dedicado al seguimiento, están haciendo todo de su parte. El perro creo que cumple el vacío que hoy en día encontramos. Yo quería hacer una pregunta porque hablamos de mujeres maltratadas, de menores, pero también hay hombres, son menos, pero hay hombres maltratados. ¿También ellos tienen acceso a estos perros? Claro, claro. Toda violencia doméstica. Claro, todo lo que sea. Es que, claro, la violencia doméstica, violencia de género, violencia en ámbito familiar, diferentes nombres que denominan agresiones, humillaciones, etc. Claro que podría entrar en el proyecto. Es verdad que son los menos. Sí. Es verdad que son los menos los que formulan las denuncias. Hay otro asunto curioso, por ejemplo, que hemos visto, y que esto no aparece nunca, porque además publicitariamente no es rentable en términos políticos. En personas de distintas generaciones, sobre todo con padres, con padres mayores, el caso, por ejemplo, de una madre que tiene un hijo de coadicto y que la agrede para conseguir dinero. El caso de una hija que maltrata a una madre. Además, como es hija y no es hijo, pues entonces aquí no hay violencia de género. Bueno, es que, claro, tenemos una situación legal que es, primero, es una estupidez, luego es ilegal, y luego además es contraria a la razón, porque hay una serie de problemas. Maltratos de padres a hijos, de hijos a padres, que es creciente, porque vivían un pueblo, la gente más desperdigada. Ahora están en un piso dos, tres generaciones, y hay gente, digamos, fuera del ámbito social, estamos hablando de drogadictos, pero puede ser otra situación. Y también esa persona mayor, que, por ejemplo, en Madrid hay muchas personas mayores, hay cientos de miles que viven solas, y que pueden tener un problema de violencia, que están desprotegidas, y a lo mejor el perro, porque puede tener, por ejemplo, un hijo de coadicto o cualquier otra situación. Totalmente, totalmente, y además yo creo que hay muchos clubes deportivos donde se trabajan disciplinas, donde entra la protección en juego, que los perros están en sus domicilios. Y yo, personalmente, considero, personalmente, tras la tenencia y profesionalmente, dedicarme al perro. Primero, por mi labor en mi trabajo, segundo, por las especializaciones y los proyectos que estamos desarrollando. Considero que el perro es vital para una crianza de un hijo con responsabilidad y sensibilidad. Considero que el perro te da más de lo que creemos, incluso en muchas de las especialidades que se desarrollan operativamente hasta dar la vida. Perros de rescate que entran en escombro, que entran en estructuras colapsadas, que entran en zonas donde no entra el humano y el perro llega voluntariamente. El perro, yo creo que llegó a nosotros a través de los intereses, porque es un animal social cuyo su primer instinto es el de supervivencia. Y se acercó al hombre por sus intereses, pero es verdad que la simbiosis ha sido total y hoy en día se utiliza en todo. El perro a favor del hombre. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastantes pistas. Lo que tenemos es que más datos, Laura, para las personas que se quieran poner en contacto o que quieran empezar a decir, bueno, pues mire, yo estoy en una comunidad que es La Rioja. Y resulta que en La Rioja tenemos un problema en Alfaro, en la región, la zona de Alfaro, que es esto. Es decir, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, todos estos datos los vamos a poner en Libertad Digital con el link a su página y todo para quien esté interesado. Pero yo de todos modos lo digo aquí. Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba proyectoescan. También lo pueden hacer por email e.cruz arroba proyectoescan.es y también f.soleto arroba proyectoescan.es. También poniendo proyectoescan en Google, como siempre aparece su página directamente. Y está San Google y San Google se cuida de ti. Eso es, y todos modos pondremos todos estos datos en Libertad Digital. Muy bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y ojalá que esto se extienda por toda España. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias por atendernos. Dejar constancia de que el proyecto es de una entidad privada. Nosotros hemos sido, muchos de nosotros, formados por instituciones públicas. Pero sí que es verdad que Solcán es un centro de adiestramiento especializado en la educación social y en el desarrollo de proyectos sociales. Y nada, solo agradezco la atención que nos hayan tratado también. Han venido desde Murcia, también hay que decirlo. Bueno, Murcia es uno de nuestros sitios favoritos. Hombre, la manga. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa en Movistar. Movistar, que no falte, por favor, el episodio 8 de Powers. Esa serie sobre superhéroes que tiene su crítica colgada en Libertad Digital para quienes quieran leerla. Bajo demanda, también hay fútbol a las 20.45, día al 55, cuartos de final de Champions League. Porque, por ejemplo, los que no quieran sufrir del Atlético del Real Madrid hoy pueden ver los otros partidos. Juventus, Mónaco. Por ejemplo, que vas a sufrir, ¿no? Me disfrutas. Y luego estas series que gustan tanto a los americanos, los Waldburgers, siguen a la familia Walbert. Sí. Hay gente que le interesa mucho este tipo de cosas privadas. Pues mira, las Kardashian, ¿dónde están? Y es gracias a una serie que sigue sus andanzas. Pues a las 10.55 en AI, en el dial 76. Todo esto en Movistar Televisión, que si no, tiene que hacerse ya de Movistar Televisión. Una pausa y nos vamos a San Lorenzo del Escorial. ¡Gracias!